Hola, bienvenidos a este nuevo avance informativo del Centro Televisión. Les presentamos parte de las noticias que incluimos en la edición de este sábado 2 de marzo en su diario El Centro. Entre ellos les contaremos de la mujer que fue formalizada ya que se hizo pasar por una fiscal. El caso fue registrado por unas cámaras de seguridad de un mall. Ella dio órdenes a policías y a guardias de seguridad que tenían retenidos a un delincuente luego de concretar un delito. Pero también tenemos otras informaciones para la edición de este sábado. Un conflictivo inicio de la ley anti-tabaco se registró en Talca. Varios casos ocurrieron especialmente en la noche. Entre ellos, un grupo de jóvenes denunció que fueron expulsados de un bar porque habrían estado fumando en su interior. Diversas autoridades recorrieron las obras de mejoramiento y el avance del llamado Par 6 y 8 Sur. Esto luego de iniciarse la tercera etapa de trabajos entre las calles 20 y 14 Oriente. La inversión que se hace aquí contempla además no solo paisajismo, que son más de 150 árboles, también seis paraderos, también semaforización en la 14, 15, 18, 19, 20, 21 Oriente e iluminación en las veredas. Hemos tomado también medidas de mitigación en términos de tránsito, de manera tal que los autos que bajen por la 8 Sur tomarán la caletera hasta la 9 Sur y luego 14 Oriente. Y los que suben lo harán por la 8 Sur, donde siempre estará permanentemente habilitada una pista. Es importante decir también que esta obra considera obras que están bajo la calzada, básicamente con colectores de aguas lluvias, de manera tal que sea una zona que quede en las mejores condiciones para toda la comunidad. Y Carabineros realizó una fiscalización inicial a los transportes escolares, que comienzan a operar masivamente este lunes, cuando un gran porcentaje de colegios partan su año escolar. Fundamentalmente fiscalizamos que el conductor tenga sus documentos al día, que el vehículo tenga la revisión técnica al día y que las medidas de seguridad que presenta el vehículo sean las adecuadas. Es decir, que tenga los cinturones de seguridad, las luces estroboscópicas, que existe la ley y que además el conductor, cuando el vehículo así lo requiera, mantenga un copiloto para dar mayor seguridad a los niños cuando estos se bajen del móvil. Y recuerda además que tenemos todas las informaciones del Festival de Viña del Mar. ¡Gracias!